Bien, vamos con una información de último minuto y vamos a enlazarnos de inmediato con el subprefecto Josué Guerra para que nos brinde información acerca del rescate de una persona que había quedado atrapada en un socavó. ¿Cómo está? Buenos días, señor Guerra. Buenos días, señorita. Dígame usted. Bueno, le informo de que a las 5 y 45 de la mañana aproximadamente rescataron al señor Wilmer Ramos del interior de la mina que estuvo atrapado. En sí, esto es una gran alegría para toda la familia del señor, amistades y las dos comunidades, la comunidad del distrito de San Pé Coris. Sí, señor Josué, ¿cuántas horas han trabajado para poder realizar este rescate? Desde el día 17 comenzaron a las 6 de la tarde hasta hoy día, que son las 5 de la mañana, 5, 5 y 45 de la mañana, que lograron rescatar con vida al señor Wilmer. Dígame, ¿en qué estado se encuentra él durante estos días del rescate? ¿Han tenido comunicación con él? ¿Cómo se encuentra de salud tras este rescate? El señor Wilmer se encuentra físicamente muy bien. El problema que está mal es emocionalmente, ¿no? De hecho, la impresión que ha llevado al estar cerrado tantas horas, casi 4 días, en el interior de la mina. Y con la preocupación, como a cualquier persona, que a uno lo pueden rescatar con vida o sin vida, ¿no? Así es. Y dígame, ¿a dónde ha sido trasladado él ahora para que puedan verificar su estado de salud y continuar con las necesidades que él requiere para ser atendido? Según me informan que se lo están trasladando a la ciudad de Huancayo, a la clínica Ortega. Bien. Díganos, ¿qué edad tenía o tiene el obrero que ha sido rescatado? Tiene 45 años de edad. ¿Y usted sabe si él venía laborando en este lugar durante ya bastante tiempo o era una persona que recién había llegado a la zona? No, no. Es un trabajador ya con bastante trayectoria, con mucha experiencia, todavía desde la época de Doerran, Perú. Es un hombre que conoce bastante la mina, un operador que conoce bastante su trabajo. Bien, señor Guerra. Entonces, seguramente en las próximas horas vamos a tener más información. ¿Usted va a llegar hasta el lugar a donde va a ser trasladado él para poder conversar personalmente, tal vez con él? No, no. Ya lo trasladaron ya para la ciudad de Huancayo. La empresa está poniendo todo el respaldo, tanto a la familia como también a la persona, al trabajador accidentado. Le están dando todo el apoyo, tanto moral, psicológico. Y desde luego también la población se solidariza con ellos. Y es una gran alegría para todos nosotros, autoridades que hemos estado presentes ahí. El presidente de la comunidad, el mismo alcalde, del distrito, las demás autoridades como el juez de paz y persona. Hemos estado ahí, ¿no? Y muy pendientes de lo que ha venido ocasionando este accidente, ¿no? Entonces, una vez que lo han rescatado, es una gran alegría, es una conformidad, es deshacerse de una pesadilla que hemos estado viviendo aquí en San Pedro de Corisco Brisa. Así es, señor Guerra. Una última consulta nada más. Cuando ocurre este accidente, este joven, este señor, ¿era el único que había quedado atrapado en el lugar? Sí, era el único. Ok, listo. Muy amable, señor Guerra. Gracias por atendernos con esta información.